¡Papá! ¡Es mi robo de aquí! ¡Es mi robo de aquí! ¡Así es el Señor a México! ¡Uuuuh! 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 ¡Bravo! 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 Bendice a sus pueblos, su sol y sus madres, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a sus mujeres, bendice a sus mujeres, bajada en sangre, a sus residentes y a sus gobernantes.